Saludos a todos los que están viviendo Cerveza y pasándola bien Puerto Rico en la casa Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Vacunate el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Lento y contento Cara tan lento Lento y contento Tú le coquetea Tú le coquetea Porque pa' vacilar me hay que salir del Puerto Rico Y darle lento, me anucho de poquito Y como viste posible, pa' darle el nacito Pa' que te suelte, pa' poquito Porque pa' vacilar me hay que salir del Puerto Rico Vamos pa' las tres, pa' comerte dentro Cierra la batalla, abre la medalla Todo el Mar Caribe viendo tu cintura Y tú le coquetea Vamos pa' las playas, pa' curatea Cierra la batalla, abre la medalla Todo el Mar Caribe viendo tu cintura Tú le coquetea y mi cuenta dura y me dura Lento, lento, cara al viento Lento, 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 cara al viento Y mira cómo me rodea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma Que nada se me falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma Que nada se me falta Con el Mar Caribe Dice Vamos pa' la playa, pa' comerte el alma Cierra la batalla, abre la medalla Todo el Mar Caribe viendo tu cintura Tú le coquetea Vamos pa' la playa, pa' curate el alma Cierra la batalla, abre la medalla Todo el Mar Caribe viendo tu cintura Con el Mar Caribe viendo tu cintura Y me gusta Yo quiero bailar esa mano arriba ¡No! ¿Cuánto la están pasando bien esta noche con las manos arriba? ¡No! 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 ¡No!